En el programa de hoy vamos a continuar contándoles la historia de las elecciones en nuestro país. Vamos a hablar de los procesos electorales del siglo XX y del siglo XXI. Es bastante importante el siglo XX en este proceso porque es el siglo de la extensión del sufragio y la institucionalización de los procesos electorales. En 1931 se creó un organismo autónomo encargado de los procesos de elecciones. En 1956 por fin pudimos votar las mujeres y en 1980 pudieron hacerlo también los analfabetos. Además, en las elecciones de 1980 la mayoría de edad pasó de ser 21 a 18 para poder votar. Esto de alguna manera garantizó elecciones más justas y más democráticas. Tenemos un montón de información en el programa de hoy, así que comencemos de una vez. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El siglo XX va a ser en realidad el siglo de la ampliación y la conquista del sufragio universal. El siglo de campañas electorales modernas con la presencia de partidos políticos más anclados en ideologías. Para mí las elecciones son actos de ilusionismo, por lo cual los candidatos tratan de hacernos creer sus propuestas y nosotros tendemos a pretender que les creemos también. En 1919, Augusto Beleguía inició su largo gobierno, más conocido como el Onsenio, que terminó abruptamente con el golpe de estado del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930. Al año siguiente se produjo una reforma muy importante en el sistema electoral peruano. Permitió que se establecieran nuevas normas, entre las que son importantes era la creación de una institución autónoma en el campo electoral que era el Jurado Nacional de Elecciones que se creó en 1931. América Latina es la región en el mundo que crea estos organismos autónomos. Cuando digo autónomos, quiere decir autónomos de los poderes del Estado, poder ejecutivo, judicial y poder legislativo. En 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se crearon la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En el interior también del jurado se va a crear lo que es el registro electoral. Por primera vez en el Perú vamos a tener un registro de los electores, y vamos a tener también el primer instrumento, digamos, y documento electoral llamado la libreta electoral. Con estas nuevas reglas, en 1931, se convocó a elecciones que ganó el comandante Sánchez Cerro. En segundo lugar, muy, muy cerca, quedó el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero el APRA nunca aceptó esa derrota. Haya de la Torre acusó fraude y se originó un conflicto que tiñó de sangre al país por muchos años. O sea, Sánchez Cerro le ganó al APRA, pero nunca aceptó ahí la derrota. Y entonces dijo, al poder en el Perú, dijo ella, en un célebre discurso, se llega o a través de la espada o a través del dinero. Y entonces dentro de su organización hubo gente que lo tomó en serio, ¿no? Como el búfalo lo reto, y se prepararon con la espada. Y de ahí vienen los intentos de insurrección en Trujillo, en fin, ¿no? Casi a la guerra civil, ¿no? Donde se enfrentó el ejército del APRA y murieron 6 mil personas, ¿no? 6 mil apristas en el norte. Y también varios militares, ¿no? A inicios de abril de 1933, se promulgó una nueva constitución que excluía al APRA y al Partido Comunista de la participación electoral por considerarlos organizaciones internacionales. Días después, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado y asumió el poder el general Óscar Benavides. En 1936, Benavides convocó a elecciones, que ganó el destacado intelectual Luis Antonio Egiguren. Pero como Egiguren había recibido el apoyo del APRA, el Congreso anuló las elecciones y se extendió el mandato de Benavides tres años más. En 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Manuel Prado fue elegido presidente del Perú con el apoyo de Benavides. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y el mundo comenzó a transitar hacia la democracia. Evidentemente, era otro mundo ya. En ese contexto, ganó las elecciones José Luis Bustamante y Rivero en alianza con el Partido Aprista, liderando el Frente Democrático Nacional. Aceptan que haya una coalición entre Bustamante y el APRA. El candidato no es Aya, el candidato es Bustamante, apoyado por el APRA. Y entonces el APRA se le da participación en las elecciones. Eso es interesante. Con lo cual, Baco otro la constituyó un mismo en el 33, que su artículo 53 prohibía el APRA. Fueron unas elecciones abiertas. Bustamante, que representaba a las nuevas clases medias del país, superó con el doble de los votos a su oponente, el general Eloy Ureta. Entonces, fue una de las elecciones democráticas donde hubo mayor participación y apoyo de un presidente, porque el APRA, que tenía una enorme mayoría en el país, era el partido más importante del país. Era difícil ganar el APRA. Sin embargo, bueno, ganó este gobierno democrático porque había condiciones para eso. Pero la primavera democrática fue solo una breve estación. Tres años después de ser elegido, José Luis Bustamante y Rivero fue derrocado por el general Manuel Odría en 1948. Odría lideró un gobierno militar que duró ocho años. Y casi al final de este, por fin, se consiguió el voto para las mujeres. Sí, cuyo reclamo venía desde décadas atrás. La primera vez en la que se discute formalmente es en el año 32, a raíz de la Asamblea Constituyente que dio la Constitución de 1933. Este fue un momento muy importante, porque a pesar de, digamos, las voces a favor, lo que primó fue la mentalidad de esa época, una mentalidad conservadora, machista. Se valió de una serie de recursos, proponiendo a la mujer como un ser inferior, que no tenía voluntad propia. O sea, digamos, un recurso, en este caso, fue ya decretar el sufragio municipal en este entonces. En esa ocasión, la mayoría parlamentaria estuvo en contra de otorgarle el voto a las mujeres, aunque hubo algunas excepciones. Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, que lo reclamó para la mujer porque dijo que la mujer religiosa era un ser dotado de libertad espiritual, ¿no?, contrariamente, por ejemplo, a lo que decía Luis Alberto Sánchez, ¿no?, la religiosidad de las mujeres era una rémora, ¿no? Entonces, en la Asamblea Constituyente de 1932 se le niega el voto a la mujer, y esto se consigue en la década de 1950, cuando la situación de la mujer en general comienza a mejorar. No tanto como en nuestros días, evidentemente, pero se dan avances. Las mujeres están integradas ya en la vida nacional, tanto en la vida política, en la vida cívica, en las universidades, en los empleos remunerados. Y, bueno, en los años 40, ¿no?, ha habido todo un cambio en las constituciones en los países vecinos, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al periodo de Odría y sí, es como algo que ya está latente, ¿no? O sea, es decir, si él no otorgaba el sufragio a las mujeres, pues en el Congreso se le iban a adelantar. Fue así que el 7 de septiembre de 1955, a menos de un año de que Odría dejara el mandato, se publicó la ley que otorgaba el voto a las mujeres. Es así que, bueno, es como una carta, ¿no?, que saca debajo de la manga porque dentro de su gobierno las mujeres no fueron una prioridad. Es un árbitro, diría yo, como para maquillar este gobierno. Entonces, el otorgar el sufragio, que fue una medida altamente democrática, pues ha venido a maquillar el rostro de este gobierno, ¿no? La lucha por las reivindicaciones femeninas ha sido una historia de avances y retrocesos, de marchas y contramarchas. Después del año 56, en el que ingresan nueve congresistas, ¿no?, ocho diputadas, una senadora, en el periodo siguiente son dos las que ingresan al Congreso. El esposo no está a favor de que la mujer continúe en la carrera política. En el año 84, ¿no?, en el Código Civil, recién se reconoce la igualdad de hombres y mujeres, ¿no?, para, en general, la vida pública, ¿no? Después vienen las leyes de cuotas, viene el, esto fue en el 2003, el año pasado, ¿no?, la ley de paridad y alternancia, que lo que hacen es dar el empujón legal, digamos, ¿no?, a la presencia de las mujeres en la vida pública. No se muevan, volvemos con la irrupción de la televisión en las campañas políticas. En las elecciones de 1956, ganó Manuel Prado, y en segundo lugar, se ubicó una joven promesa, Fernando Belaunde. Recordemos que algunos partidos, entre ellos el mayoritario, es decir, el APRA, aún estaban impedidos de competir. Pero en 1962, las cosas cambiaron. Las elecciones volvieron a ser competitivas. Ya no hubo vetos, ni al APRA, ni al Partido Comunista. El APRA había sido aceptada, ¿no?, porque era una coalición a partir del año 56 entre el APRA y Prado, o sea, entre el APRA y la Ariquía. Entonces, hubo un gobierno, lo que se llama la convivencia, se llamó eso, ¿no?, la llamada convivencia. Y entonces, la participación de ahí estaba cantada ya, en el año 62. Al final, la elección quedó muy ajustada. Haya de la Torre obtuvo el primer lugar. Luego, pisándole los talones, Fernando Belaunde, casi en empate técnico. Tercero, Odría más alejado. El sistema electoral peruano, a partir de la Constitución del 33, señalaba que para que sea elegido el presidente de la República, tenía que superar el tercio de los votos válidos. Resulta ser que en esa elección, muy parecida a la Constitución del 2016, hay una estrecha, muy estrecha ventaja, entre Haya de la Torre y Fernando Belaunde Terry, con décimas de diferencia. Lo que va a provocar que se acuse a los organismos electorales, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones, de facilitar el fraude. Y como no ganó el tercio electoral, entonces tenía que pasar a la segunda vuelta. Ahora, pero la segunda vuelta se dio en el Congreso, y entonces comenzó la negociación. En ese contexto, un golpe de Estado encabezado por el general Ricardo Pérez Godoy, derrocó al presidente Prado, y no dejó asumir el gobierno a Haya de la Torre. Un año después, los militares llamaron a elecciones, pero antes de eso, realizaron una reforma electoral. Un detalle a resaltar de las elecciones de 1962, fue que detrás de los punteros, que eran pues Víctor Aulaia de la Torre, Fernando Belaunde, y el mismísimo Odria, se ubicó lejanamente, en cuarto lugar, un candidato llamado Héctor Cornejo Chávez, líder de la democracia cristiana. Una gran personalidad, una gran figura, pero no necesariamente un buen candidato. Un intelectual crítico, muy agudo, muy polemista, y a la vez, un poco carismático, más bien un poco antipático, digamos, mientras que Fernando Belaunde, que corría más o menos en el mismo perfil, cuyo mensaje estaba dirigido al mismo electorado, al electorado de clase media, de sectores populares, que querían algunas reformas, que querían terminar con la oligarquía, pero por la vía democrática, Fernando Belaunde era un mucho mejor candidato que Héctor Cornejo Chávez, pero las ideas las tenía Cornejo. El programa de gobierno lo tenía Cornejo mucho más claro. En 1963, los militares convocaron a elecciones, que esta vez sí ganó de manera más clara Fernando Belaunde, con el 39% de los votos y con el apoyo de la democracia cristiana. Aya de la Torre obtuvo 34%. Si bien desde el siglo XIX la propaganda electoral fue un factor importante para encumbrar a un candidato, es recién después de la Segunda Guerra Mundial que apareció notablemente lo que hoy conocemos como marketing político. discurso político e imagen. Entonces, si tú conoces al electorado, traduces tus propuestas en un buen discurso y se desarrolla una buena imagen, eso es lo que los políticos han hecho siempre. Lincoln lo tenía y ella lo tuvo, algunos de los civilistas. Y el medio de comunicación que fue fundamental dentro de la propaganda y el marketing político fue sin duda la televisión. En el mundo se considera que el hito del marketing político y del manejo de las estrategias de marketing en la política tiene como punto central el año 60 en la elección y en Estados Unidos en la elección en que Kennedy le gana a Nixon. Mucha gente sostiene que el candidato Nixon no valoró el tema de la aparición en televisión y de tener una relación contacto directo o indirecto con el electorado y entonces por un lado se presentó muy cansado y no fue muy dinámico en su participación a diferencia del joven Kennedy muy jovial muy enérgico. Y hasta el Perú llegaron los ecos del debate Kennedy-Nixon. En 1963 elegimos a nuestro primer alcalde por voto popular Luis Bedoya Reyes representante de la alianza gobernante integrada por Acción Popular y la democracia cristiana. Él se impuso a la candidata María Delgado de Odría sí esposa del general Manuel Odría que postulaba por la coalición APRA 1 se acuerdan de que era uno unión nacional odriista. Bueno, en ese entonces el periodo de alcaldía duraba tres años por lo tanto en 1966 Bedoya buscó la reelección y en ese contexto se produjo el primer debate político televisado de nuestra historia. En él debatieron Bedoya Reyes y Jorge Grieve un ingeniero representante también de la coalición APRA 1 Bedoya sacó a relucir toda la chispa y picardía que le conocimos hasta el final de su vida a los 102 años y se impuso sobre Grieve. El político le ganó al técnico. Luego de ese hemos tenido muchos debates entre los más recordados están el de Fujimori Vargas Llosa en 1990 Toledo García en 2001 y la intervención de Fernando Olivera frente a Alan García en el debate del año 2016. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte. En 1968 se produjo un golpe de estado encabezado por el general Juan Velasco Alvará. En 1978 durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez también militar después de 15 años sin elecciones generales se abrió una transición hacia la democracia y se convocó a elecciones para una asamblea constituyente. Morales Bermúdez permite la apertura se inicia una negociación básicamente con el APRA y con el PPC la izquierda dice que no pero al final terminaron participando. Son diversos grupos de izquierda pero la suma se acerca al tercio se acerca al 30% y es muy buen resultado la izquierda queda segunda detrás del APRA y por delante del PPC. Regresamos con el triunfo de Alberto Fujimori sobre Vargas Llosa en las elecciones de 1990. La Constitución de 1979 trajo una importantísima ampliación del sufragio otorgando el voto a los analfabetos y reduciendo la mayoría de edad de 21 a 18 años. Se incorpora por primera vez en la historia peruana y latinoamericana el voto preferencial para la conformación de la Asamblea Constituyente. Las elecciones presidenciales de 1980 trajeron sorpresas. Las ganó Fernando Belaunde presidente al que Velasco había defenestrado en 1968. Él obtuvo el 45% de los votos seguido por Armando Villanueva del Campo del APRA con 28% y Luis Bedoya Reyes del PPC con 10%. Belaunde no había participado en la Asamblea Constituyente se había abstenido entonces la elección en el año 80 aparece casi como una especie de reivindicación al hombre golpeado. Pero en esa elección en términos de la cédula de votación cambia notablemente porque al votar los analfabetos en principio no podían escribir y en consecuencia tuvo que ir a un modelo de cédula que es la que conocemos ahora donde aparece el nombre y el símbolo del partido y entonces lo que se tenía que marcar era simplemente con un aspa o una cruz eso va a posibilitar también el desarrollo del marketing político asociado pues a la parte visual la campaña de 1980 fue muy rica a nivel de marketing político y entonces la televisión sí que entró a tallar recordemos que la televisión había entrado tímidamente en nuestro país en 1958 de hecho Belaunde ganó en 1963 las elecciones sin hacer ninguna campaña política en televisión existe el antecedente del debate entre Bedoya y Grieve que fue televisado pero realmente es en 1980 cuando la televisión participa activamente en la campaña política si bien en estas elecciones el APRA no ganó su campaña sí que destacó era más bien un llamado a todos todos nos queremos todos somos buenos el APRA es el camino me acuerdo que esa era la consigna para que todos estemos juntos había un spot muy muy pegajoso una canción completa y un spot grabado recuerdo en el parque de la reserva que apuntaba a eso a todos juntos el APRA que digamos en su tradición había sido un partido antisistema un partido que marcaba diferencias con la oligarquía que marcaba diferencias con los dueños del Perú y todo eso el 80 como que buscaba que todos lo aceptaran cuando analizas las elecciones del año 80 la del 85 y un poco la de los 90 te das cuenta que la música es épica la música es himnos para mí una de las canciones de campaña más hermosas que había es la del 80 del APRA el APRA siempre ha sabido hacer buenas campañas al menos entonces por otro lado Sendero Luminoso escogió las elecciones de 1980 para iniciar de manera simbólica su lucha sangrienta contra el Estado peruano ese día el distrito de Chuschi en Ayacucho fue testigo de la quema de ánforas y padrones electorales fue una declaratoria de guerra en el día donde se celebraba el retorno a la democracia en 1980 Fernando Belagunde restituyó la democracia municipal las elecciones municipales y en noviembre de ese año se convirtió en alcalde de Lima Eduardo Orreo candidato del partido gobernante Acción Popular en estas elecciones también quedó en segundo lugar el representante de la izquierda unida Alfonso Barrantes quien se convirtió en alcalde de la capital tres años después en 1983 Tras los cinco años del gobierno de Belahunde la crisis del país se agudizó pero en las filas del partido aprista apareció una joven figura avasalladora con todos los atributos para convertirse en un extraordinario candidato presidencial Alan García Pérez quien llevó a Lapra por primera vez al poder sin ningún intermediario Alan García tenía todos los cheques del candidato ideal para ese momento cuando lo vi y él era diputado durante el gobierno de Belahunde desde el 80 al 85 y la interpelación a Manuel Ulloa que era el premier de Belahunde yo me acuerdo cuando él bajó y le hizo un discurso yo no me acuerdo bien qué dijo pero yo era un chico que quedó impactado con esa actuación suya con ese parpajo esa altanería y claro a los pocos años a los poquitos años todo el mundo pudo darse cuenta del animal político que era este señor Alan García yo recuerdo a García pues como un baño de frescura de esperanza sobre todo habiendo teniendo a un político ya ya en la tercera edad como como Belahunde ¿no? sí yo creo que García encarnaba un sueño un sueño que terminó en pesadilla después efectivamente Alan García dejó un país en estado de coma con una sanguinaria violencia terrorista y una brutal hiperinflación la campaña por las elecciones de 1990 empezó en realidad un par de años antes con las marchas contra la estatización de la banca anunciada por el gobierno de Alan García el liderazgo de todo esto recayó en Mario Vargas Llosa sí el escritor nuestro premio Nobel él estuvo al frente del movimiento libertad y luego junto a una coalición de partidos de derecha postuló a la presidencia por el FREDEMO el Frente Democrático de Unidad Nacional ellos hicieron una campaña millonaria todo presíndica que ganarían las elecciones como inclusive pensaron y diseñaron el símbolo que era esta especie de escalera a partir de piedras andinas ladrillos andinos en muro inca una tonadita trabajaron todo lo que digamos todas las opciones que había en el mercado todas las recetas que estaban en el libro las usaron las aplicaron yo creo que si uno compara cómo fue la campaña electoral de García en el 85 y compara cómo fue la campaña cinco años después ahí ya te das una idea de qué tan rápido se desintegró el país socialmente cualquier inmoralidad que existiera tiene que ser o modificado o sancionado yo soy el primero en celebrarlo yo no tengo más fortuna que la de mi honra ¿quieres repetir el mismo baile? la campaña electoral del año 90 fue fue encarnizada sorpresiva desesperada me acuerdo de claro después de vivir no viviendo hiperinflación terrorismo me acuerdo de de Roxana Valdiviso cantando este himno la libertad con el frederno y todo era digamos posible con un nuevo este gran cambio ¿no? pero de pronto cuando ves como congresistas candidatos al parlamento hombres blancos privilegiados empiezan a hacer su campaña con dinero evidentemente la gente empezó a ver no acá hay gato encerrado los blancos de siempre pugnando por entrar al poder esto no me huele bien Perú 1990 un aterrador experimento se prepara como si los peruanos fuésemos conejillos de indias a esta campaña pertenece el célebre comercial que auspiciaba la candidatura del APRA infundía temor a la población con el shock que le esperaría al país si ganaba las elecciones Mario Vargas y el apoyo digamos no muy subterráneo a un japonesito que se paseaba con tractor y que encarnó este movimiento anti-fredemo anti-establishment anti-pitucos anti-poder blanco de siempre de toda la vida entonces eso hizo que las elecciones del 90 pues sean dignas de estudio para la posteridad y claro eso fue aprovechado por la ola lo que después sería el tsunami y Fujimori que encarnaba valores que en ese momento los peruanos creíamos no tener es decir borradez tecnología y trabajo marca el 90 el 5 por 8 no se vayan regresamos con lo último del programa las elecciones del siglo XXI la democracia es pueblo la democracia no es poder político para el mundo las elecciones del año 2000 presagiaron la caída del régimen de Fujimori meses después se destaparon los vladivideos y los acontecimientos se precipitaron Valentín Paniagua asumió como presidente de transición y convocó a elecciones para el año 2001 apelando a sus orígenes humildes desde los rincones más hondos del Perú profundo Alejandro Toledo galvanizó las esperanzas de una nueva transición democrática para el 2000 estaba Fujimori la tecnocumbia y el chino 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 digamos en una manera de posicionarlo como el héroe del pueblo simpático carismático pero que también podía tener mano dura cuando era necesario y por otro lado el contrincante presidente Fujimori he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno combatió el terrorismo y la inflación y yo le aplaudí pero ya es hora que usted descanse la cenicienta con un una narrativa de cuento ¿no? el niño que nació en cabana a cuatro mil metros sobre el nivel del mar en la pobreza y que dio el salto a la academia estadounidense y vuelve al Perú a salvar a su gente como Pachacuti entonces es una idea poderosa el caso de la campaña de Toledo en el 2000-2001 es esa ¿no? la del héroe del pueblo que te va a salvar un mesianismo parecido con otros ingredientes pero al de Alan García en el 85 juntos podremos crear un futuro mejor y juntos generaremos más trabajo para los peruanos en aquella oportunidad Alejandro Toledo se convirtió en presidente del Perú venciendo en segunda vuelta electoral a Alan García por solamente seis puntos Toledo 53% Alan García 47% y claro ¿no? aquí ustedes se pueden preguntar ¿cómo así Alan García luego de tantos años en el exilio después de un gobierno que quedó en el recuerdo como un desastre lleno de acusaciones por corrupción pudo llegar a disputar la presidencia bueno se trataba de Alan García quisiera que observen sus capacidades oratorias en este video del primer mitin que tuvo con sus partidarios al regresar al Perú yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son perdono a todos los que me gritan perdono a todos los que me injuriaron perdono a todos los que me dejaron los perdono en nombre del Perú no sé a dónde me conduzca la vida no sé si me lleve a la muerte pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria y si el año 2001 García quedó cerca de Toledo cinco años más tarde el año 2006 el candidato aprista supo acomodarse en el centro de sus dos oponentes y conseguir la victoria lo increíble había sucedido Alan García se convirtió en presidente del Perú por segunda vez en las elecciones de 2006 lo que funcionó fue la inteligentísima estrategia política de García lo que hizo García fue posicionarse y me gusta ese término porque es un término digamos del mundo del consumo y finalmente una elección pues es un acto de consumo político a gran escala lo que hizo fue aprovechar una brecha y una brecha entre un candidato como Yanta Humalas a quien la población veía como un radical de izquierda y Lourdes Flores Nano a quien la población veía como como una heredera del FREDEMO en ese caso blancos con poder extremista de izquierda él dijo esta es la mía y García se puso en medio y lanzó su campaña del cambio responsable y se instauró en el pleno mero medio entonces esa fue la gran jugada política de García que le permitió ganar esas elecciones para entonces la segunda vuelta era un ingrediente fundamental en nuestras elecciones presidenciales se había instaurado con la constitución de 1979 que estimulaba que el vencedor debía tener más del 50% de los votos válidos para convertirse en presidente de no ser así tenía que ir a una segunda vuelta con el candidato que había quedado en segundo lugar lo que ha traído la segunda vuelta es un escenario que se ha repetido a lo largo de buena parte de este siglo el de votar en segunda vuelta por el mal menor en la segunda vuelta te pones racional ya perdió mi candidato perdieron mis sueños a ver vamos a jugar el realismo racional y entonces vamos a apuntar siempre por el mal menor el año 2011 pasaron a segunda vuelta Keiko Fujimori y Ollanta Humala Fujimori representaba la continuidad del proyecto neoliberal y Humala el otro extremo para ganar esa elección Humala tuvo que cambiar de discurso se corrió de la izquierda hacia el centro y alejó los fantasmas chavistas que lo acompañaban para el 2011 el gran acierto de Humala fue digamos cambiar de polo de polo rojo a polo blanco es decir atenuar su discurso hablar de un progresismo moderado quitarse pues así como a Toledo se le aconsejó en su momento en el 2000 quitarse la vincha de los cuatro suyos no olvidemos que quien ayudó en esa campaña a ser creíble eso fue su esposa Nadine Heredia una chica joven simpática entonces digamos que se presentó ante la sociedad como una pareja encarnó lo mejor de dos mundos porque un país tan desigual como el Perú es evidente que hay descontentos hay resentimientos atálicos con toda la razón del mundo entonces Humala atenuando su discurso haciéndolo más sensible con la juventud sobre todo en un último tramo en aquella campaña del 2011 bueno terminó derrotando a Keiko Fujimori Keiko Fujimori ha sido protagonista en las dos últimas elecciones presidenciales en ambas terminó siendo derrotada en segunda vuelta de manera muy ajustada en el año 2011 contra Humala y en el 2016 contra PPK entre otras cosas yo me acuerdo que en ese 2011 se le recordó el tema de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de su padre entonces ya en el 2011 empezaban a despertarse inquietudes ciudadanas con respecto a la inequidad hacia la mujer entonces fue de eso que Humala finalmente terminó ganando por poco en realidad a Keiko Fujimori hoy con el auge de las redes sociales y la digitalización de las comunicaciones están cambiando las dinámicas de las elecciones evidentemente ya no se necesita ser un gran líder carismático o mesiánico o un estupendo orador de plazas y parques esto sin duda interviene en el perfil de los candidatos que las personas buscan ahora las cámaras están encendidas a 24 horas cualquier celular se convierte en reportero y eso hace que este acto de ilusionismo que es una campaña electoral haga que se vean los hilos los espejos los remiendos entonces ahí es que aparece pues chicharrones palabras frases este fuera de lugar o respuestas que evidencien tu ignorancia sobre determinado tema lo que más premia la gente creo yo cuando se trata de candidatos a la presidencia es aparte del carisma la autenticidad y en la medida que las redes sociales pueden desenmascarar lo postizo pues la autenticidad se ve puesta en riesgo ¿no? Y hablando de transformaciones hasta ahora se siguen implementando nuevas reformas electorales con el fin no solo de seguir ampliando la ciudadanía y contribuyendo a realizar unas elecciones más democráticas sino que también buscando combatir la corrupción Perú es el primer país en la región que otorga el derecho a voto de los peruanos en el extranjero a partir de 1980 se va a otorgar espacios de televisión gratuito a todos los candidatos y partidos en el 2003 es una gran modificación porque por primera vez en el Perú van a haber una ley de partidos políticos en el 2006 se amplía el sufragio para otorgar el derecho a voto a policías y militares pero solo derecho a votar no ser elegidos y en el 2006 se incorpora el umbral de representación o en nuestro país llamado vaya electoral asistir a votar y elegir libremente a nuestros representantes sea presidente alcaldes autoridades regionales etcétera es un derecho que tenemos todos los peruanos por igual y eso nos garantiza que vivimos en un país libre y con democracia para conservar esta libertad y esta democracia elijamos bien por quien votar informémonos hagamos un voto responsable en las elecciones que están a la vuelta de la esquina solo así podremos empezar a construir el Perú que todos queremos nos vemos en la próxima de la siguiente nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina